¡Suscríbete al canal! Solo vs Duo en modo ráfaga Vamos a intentar ganar y superar nuestros récords de kills que son 9 kills Vamos a intentar superar mínimo unos 10 kills en este vídeo Son dos vídeos, la primera parte ya está grabada ya que en modo ráfaga En modo ráfaga se sabe muy bien que es muy corto el tiempo y los participantes, los jugadores Les deseo muchas gracias de todo el corazón por el apoyo que están dando en todos los directos y a todos los vídeos Les agradece en serio, se les agradece mucho Ay mamón, me van a matar Así que, disfruten de este vídeo ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Waaah! Te la rifaste, wey Reba esta ¡Gracias! 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 Ya lo vi, lo vi, lo vi! No mames, tengo otro allá Ay, 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 mi récord, mi récord, mi récord Aquí te va la R Lo vieron, lo vieron, lo vieron ¿Dónde otro? ¡8, 8, 8, 8! Necesito botiquines, necesito botiquines Este man no tenía 8 kills, 8 kills, 8 kills, 8 kills Vamos, vamos, vamos gente, vamos gente Hay otro No, 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 no Dime que tiene botiquines, mamón, tengo 10 kills, tengo 10 kills, tengo 10 kills Dime que tiene botiquines Bien, 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 bien Vamos a cambiar, mamón Bien, 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 tenemos 10 y ganamos esta partida, wow, es mi record, es mi record si ganamos esta partida Correle, 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 correle Vamos, no, 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 ojalá que no me encuentre nadie ahora, que no me encuentre nadie ahora Que no me encuentre nadie ahora, que no me encuentre nadie Se están matando abajo secó here Vamos, vamos por eso, vamos por eso, vamos por eso, vamos por eso Me quedan dos, me quedan dos, me quedan dos nada más. Estaban apuntando abajo, estaban apuntando abajo. Voy a tener que bajar, voy a tener que bajar. Voy a tener que bajar. Voy a tener que bajar, voy a tener que bajar. Me quedaste, me quedaste. No, 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 no. ¡Ganamos gente! ¡3 de kills! ¡No lo puedo ver! Supere mi récord de kills que son nueve. ¡Wow! Qué partida, qué partida. Esta partida fue muy épica. Esta partida se merece, sus likes de mi video se merece un like. Ah, nada, suscribanse, activen la campanita y... ¡Woo! Qué emoción gente. Nos vemos en el siguiente video. Goodbye.